A ella le gustan los tigueres, que no se le vengan de una vez, que la pongan cuatro como él, que le de duro y con mala fe, a ella le gustan los tigueres, que no se le vengan de una vez, que la pongan cuatro como él, que le de duro y con mala fe, a ella le gustan los tigueres, una mami fina, almuerza donde Adrián siempre deja propina, camina con su loca, solo con ella camina, nunca con más mujeres porque eso la discrimina, soltó todos sus amigas, no liga con chapeadoras, tiene un tremendo culo, su porte de señora, le gusta cualquier hora, ella no tiene que ver, pero no le hable de eso, si tú no eres un tigueres, que no te da luz, por más que le haga sombo, no en calle pero dice no se quema con palomón, a ella le gustan los tigueres, que no se le vengan de una vez, que la pongan cuatro como él, que le de duro y con mala fe, a ella le gustan los tigueres, que no se le vengan de una vez, que la pongan cuatro como él, que le de duro y con mala fe, con mala fe, a ella no le importa, que yo le de con truco, pero si que antes me tele, le de su mameluco, me dice papi chulo, contigo lo disfruto, te voy a llamar mañana, pa que me repita el truco, fascina en la paleta, chupando se entretiene, tato y no pregunta si yo trabajo pa'l nene, porque ferie ya tiene, vacila los weekendes, después me tiro un DM que conmigo es que se viene, perra no se contiene, si me le pongo chulo, siempre perfumadita pa' que yo le coma el culo, le digo que me suelte, me responde lo dudo, ella sabe que esta to' y que ese polvo va seguro, a ella le gustan los tigueres, que no se le vengan de una vez, que la pongan cuatro como él, que le de duro y con mala fe, a ella le gustan los tigueres, que no se le vengan de una vez, que la pongan cuatro como él, que le de duro y con mala fe, con mala fe, yo tengo la convicción y yo prefiero que me voten por tigueres que por也是. Que rico, a ella le gustan los tigueres